Música Hoy toda la gente pongase muy abusada Ya llegó el zancudo, ya se pica de volada El hijo del dengue es el hijo del chichín Póngase a gozarlo porque ya está aquí Zancudito loco, zancudito loco Ojo que te pica el zancudito loco Zancudito loco, zancudito loco Ojo que te pica muy poquito a poco Zancudito loco, zancudito loco Ojo que te pica el zancudito loco Zancudito loco, zancudito loco Ojo que te pica muy poquito a poco Música Hoy toda la gente pongase muy abusada Ya llegó el zancudo, ya se pica de volada El hijo del dengue es el hijo del chichín Póngase a gozarlo porque ya está aquí Zancudito loco, zancudito loco Ojo que te pica el zancudito loco Ojo que te pica el zancudito loco Ojo que te pica muy poquito a poco Zancudito loco, zancudito loco Ojo que te pica el zancudito loco Ojo que te pica muy poquito a poco Música 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 Zancudito loco, zancudito loco Ojo que te pica el zancudito loco Zancudito loco, zancudito loco Ojo que te pica muy poquito a poco Zancudito loco, zancudito loco Ojo que te pica el zancudito loco Zancudito loco, zancudito loco Ojo que te pica muy poquito a poco Música Música